Hombre de pocas palabras Otro Ramón Arellano Cuerno de chivo en el hombro Y en su cuadril una escuadra Varias granadas de mano Listas para detonarla Charola de comandante Y su chaleco antebala Veinte años en el negocio No los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas Acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa Ponía a temblar a cualquiera Así nació de valiente Pues era de Sinaloa Amante de los corridos Norteños y de tamborán Su vicio eran las mujeres Y disparar en su pistola No toleraba reclamos Rápido desenfundaban Sin decir ni una palabra Les disparaban la cara Era Ramón Arellano Nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras Orgullo de sus hermanos Aunque era de Sinaloa Bien parecía siciliano Porque ajustaban las cuentas Siempre al estilo italiano No toleraba reclamos 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 No toleraba reclamos